Tus melodías quiero escuchar Y la belleza de la eternidad Acércame más a tu gravedad Y el peso de tu ser El peso de tu ser Tu misterio quiero contemplar La maravilla de tu majestad Más allá de lo que pueda haber Alcanzará tu amor Alcanzará tu amor Nada puede cambiarlo Tu amor, tu amor Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrás separarnos De tu amor, tu amor Tan loco amor Creaste todo con tan solo hablar Y todo en tus manos siempre está Aún tú amas en intimidad Y alcanzará tu amor Alcanzará tu amor Oh, 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 oh Nada puede cambiarlo Tu amor, tu amor Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrás separarnos De tu amor, tu amor Tan loco amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda Que nada es imposible En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda Que nada es imposible En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda Y me recuerda Que nada es imposible En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda Que nada es imposible Nada puede cambiarlo Y me recuerda Tu amor, tu amor Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrá separarnos De tu amor, tu amor Tan loco amor Oh, 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 oh Se van enfermedades Con tu amor, tu amor Se rompen maldiciones Con tan loco amor Que podrá separarnos De tu amor, tu amor Tan loco amor Que podrá separarnos De tu amor, tu amor Tan loco amor Nadie puede controlarlo Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrá separarnos Que podrá separarnos De tu amor, tu amor Tan loco amor Tan loco amor